Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy pues les voy a traer un vídeo en el cual vamos a probar a la unión de los tíos de las PASMAS chicos con su nueva formación, sus nuevos jugadores, cómo pueden formar, esto es totalmente una prueba, no sé en realidad cómo pueden formar, pero bueno intentaremos ver qué tal nos va, así que nada chicos ahora nos vemos y hasta pronto, esperen un momento, y les mostraré el equipo más o menos cómo lo hemos armado, bien, portería chichisola creo que será titular por encima de este jugador de Lluiswain, Lemus y Vigas hasta ahora creo que serán los centrales, Michel Mazo por un lado, Castellano por el otro, puede que sea Chimo, que lo tengo aquí, que no sé por qué es central, porque a mí sí me pareció que Chimo es lateral, pero bueno, da igual, Vicente Gomes, yo no también, a Vitolo y Hernán Toleo, creo que sí, porque Tatana, Tatana también puede jugar, pero no sé, creo que Toleo, Boatel, Cayeri puede jugar también, yo creo que Jalilovic puede jugar aquí, pero bueno, no lo he incluido porque me parece que a mí Jalilovic en realidad no me gusta mucho, esto es más cuestión mía que cuestión técnica, entonces yo creo que Boatel, Cayeri puede jugar aquí o puede jugar así, yo creo que Boatel tiene más gol, entonces, o puede jugar al audio también, pero bueno, ya lo iremos viendo, iremos probando, yo creo que mejor con Boatel en punta, ¿no? y Cayeri detrás, así que bueno chicos, yo creo que así puede jugar, una formación, yo creo que bastante probable, vamos a ver qué sucede, y veremos en el transcurso del partido, veremos también a los suplentes, que hay aquí un par de Tatana, Tarabujo, Simón, Tachimón, Navarro, que tengo que probarlo, así que bueno chicos, vamos a ver qué tal nos va, y ahora nos vemos. Estamos aquí chicos, de vuelta al partido, ahí venga Vitolo, vamos a empezar este partido que es contra el ECHE, en el cual probaremos la plantilla de la Unión Deportiva de la Spalma, como todos saben chicos, Vitolo va a tener la Spalma simplemente a tenerlo, claro, porque es que el Atleti hizo un negocio, ¿no? con la Spalma, para ceder a Vitolo ahí, hasta que el Atleti tuviera el permiso para fichar, es decir, hasta que se venga la sanción que tiene el Atlético de Madrid, entonces Vitolo va a formar parte de la Spalma, solo media temporada o menos, unos meses hasta enero, pero bueno, vamos a ver qué Danejoala tiene Calleri, tiene el primero Calleri, está por el arquero, otro centro cerrado al área, sale el arquero de espalda, la recuperó, Castellano Dani, le pegó, le quedó ahí, que tiene que cuidar también esta Spalma, sigue siendo un equipo de muy buen toque, yo creo que a eso se dedicará en la temporada que viene, ¿no? a tocar el balón igual como lo hizo en la temporada anterior, pero con un poquito más de regularidad, porque la Spalma, recordemos que creo que en la tercera y cuarta jornada iba a ser el primero de la tabla, pero no aguantó, es decir, no tuvo regularidad y cayó ya después del final de la temporada, fue un desastre más o menos, ¿no? cuando llegaron los refuerzos, pues no fue lo que la gente esperaba y fue un desastre, pero bueno, ahora espero que a Spalmas con más experiencia, con buenos jugadores, no está la Roque Mesa, pero yo creo que tiene jugadores muy buenos para suplirlo, harán una buena campaña, vamos a ver cuán lejos pueden llegar, ¿no? y qué tan bueno es el entrenador, le pego mal ahí, que tan bueno es el entrenador Manolo Márquez, ¿no? que entrenaba el filial, y ahora va a entrenar a Spalmas, vamos a ver qué tal les va, ¿no? yo espero que venga un equipo que juega bien al fútbol, es interesante de ver, ahí cae el primero, cae el primero, chicos, The Game Prince, Botel, ahí está, el movimiento táctico este nos ha funcionado, ¿no? de poner a Botel de punta, y ayer y detrás, esto nos funciona bastante bien buen pase, controló, y definió perfecto segundo, The Game Prince, Botel, sí, porque ya había jugado un partido a probar el equipo, más o menos ver qué jugadores me gustaban más en cada posición, y que este es el equipo con el que he dado, ¿no? más o menos y es el que le presento aquí, ¿no? porque yo siempre trato de probar, cuidado, 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 yo siempre trato de probar los jugadores y eso, para ver qué sensación me dan, ¿no? y luego ya, ya, ya he decidido mi once, también me fijan que están poniendo la pretemporada y esas cosas, uy, qué bien sacamos ese balón también, eh, como iba diciendo, también me fijo en lo que, lo que pone el equipo, ¿no? en la pretemporada y con, con, con las formaciones que van probando pero para mí, yo creo que este es la, sería la mejor formación para las Padmas, ¿no? no sé bien qué dos sales van a llevar me fijan la pretemporada, pero no he visto los dos sales, ¿no? encajamos nosotros un gol, chicos la defensa no está muy firme, que digo, así que tendré que poner aquí una barra en la segunda mitad vamos a marcar dos goles este, hay que tener cuidado para 43, se viene va a dar por el centro, se lo encontró balón en largo, balón en largo control que perdió, ahí, ese balón uy, 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 qué jugada centro, centro, centro sal al arquero, se quedó con ella el arquero Pérez vamos a bancarlo, es el arquero 45 más 13, se va a terminar ya el partido cabezazo es decir, la primera mitad, no el partido va a ver media vuelta buen balón por aquí balón por el centro abierto, mal uy, no, bien estaba un poco impreciso pero bueno, vamos a ver si en la segunda mitad nos calmamos y a ver qué sucede esperen un segundo, chicos regresamos no sé, en la segunda mitad, chicos uy, se me ha olvidado cambiar a Boateng no, no lo cambio y ponga yo no también es decir, yo no también no lo conozco señor Auli bien, aquí Boateng está muy lesionado bien, abajo ahí vamos a ver lo que se ve en esa camarilla a tiempo de igual a ver, vamos a quitar a Boateng bien nos pitan falta, chicos vamos aquí, controlamos perfecto balón por el centro vamos controlando bien ese balón perfecto arriba bien el toque perfecto vamos a ver si logramos tener el control del balón buen balón atrás de nuevo oh, Vicente Gómez no pudo controlar ese balón tiene cuidado, chicos que se viene la contra Dani Castellano a la marca bien el lateral está marcando perfecto buen balón aquí bien buen balón tocando perfecto otro balón que perdimos aquí cuidado, 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 cuidado fuera de juego fuera de juego, clarísimo fuera de juego Navarro por aquí y ya vamos a meter a Tana también Tana por Toledo a ver, Toledo no me mostró nada pero bueno no tengo mucho que decir de este jugador no me ha mostrado nada en los otros partidos que he jugado vamos a ver bien Vicente perdimos el balón de nuevo Vicente está perdiendo bueno, no es que Vicente que perdí el balón en este auto mayor, creo que no fue Viera no tiene Chimbo Navarro puede llegar al centro comete la falta primera acción en el juego comete la falta y sacan la amarilla a Chimbo Navarro no empieza muy bien Chimbo en esa posición vamos a ver que tal balón entremedida centro por encima hay que tener cuidado que estamos ahora mismo creo que eliminados vamos al balón por la derecha cuidado las Pamas hay autogol autogol increíble chicos increíble cuida en que autogolazo me ha marcado de Lemus las Pamas necesitan mejorar la defensa porque está en un muy mal estado de forma la defensa vamos a ver si logramos tener el control del balón jugando uy ostras ya perdimos el balón de nuevo en el centro del campo Pedro Villas tiene que moverse Chimbo llegó él le fue el balón nos queda poco tiempo de revestir esta situación no parece que tenga remedio cuidado bien ahí buen balón con que salimos la tenía y nos dan bien balón por encima ese balón no era para ahí pero bueno lo intentamos controlar con su y ahora no pudimos se viene buen control buen balón para Chimo lado de mover balón hacia el frente controla perfecto buen balón en largo la tiene le iba a pegar no llega no puede controlar pero no entiendo como el equipo no puede controlar esos balones cuidado no puedo no puedo pasar la defensa Vitolo no me ha mostrado pero nada 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 de nada no puede la defensa es un buen lugar es un buen lugar que controla vamos a ver si podemos salir tener alguna oportunidad porque por lo que se ve estamos perdidos en el juego bien buen balón para Mitchell Maceo estos dos jugadores que da de tener el balón por el centro del campo buen balón balón ahora para Vitolo vamos a ver si puede lograr hacer algo Víctor Machín Vitolo el centro nada no puede 82 minutos vamos perdiendo necesitamos arreglar esto de alguna manera buen control aquí no me salió la jugada no me salió la jugada vamos a caer aquí contra el Eche seguro vale prácticamente seguro a ver buen balón entre línea falta Petro buen balón aquí en largo cuidado controla no puede controlar el equipo no lo entiendo buen control ahora si vamos buen balón por un costado buen ahí balón al espacio la tiene le pegó no puede ser chicos vamos a perder el partido y Vitolo nada nada no llego no llego no llego Viera vamos a ver por favor la última no llega no llega Araujo perdimos el partido perdimos el partido chicos la fama no sé no me no 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 le encuentro no le encuentro la vuelta a las palmas no le encuentro la forma de ganar con ella como hoy solo jugué dos partidos ninguno de los dos los pudo ganar no sé no le encuentro la forma espero que le vaya bien al equipo canario pero bueno a mi no me fue bien los 7x ahora para el próximo episodio de esto cambiaré de liga cambiaré de liga creo que haré Manchester City un Manchester City interesante de hacer con todos esos fichajes sobre todo un defensa nuevo Bernardo Silva y todo eso creo que sería estaría interesante hacerlo así que nada chicos gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima nada bro